Estamos hablando de la oración, comenzamos con ese capítulo, bueno, parte del capítulo 10, final, y el capítulo 11, siempre a propósito de la oración, y lo vamos a seguir desarrollando. Y estamos hablando en el último audio también de Jesús en oración, sobre todo como Lucas es el que más muestra al Jesús orante. Esa imagen de Jesús orante es sin duda una de aquellas que más han tocado y marcado los apóstoles. La oración del Maestro que revelaba lo que había de más profundo, es decir, su intimidad con el Eterno, con el Padre, con aquel inaccesible. Él oraba y lo hacía muy a menudo de noche, o también a la mañana, a la madrugada, o a la mañana muy, muy temprano. Lo hacía también en lugares desiertos, y a veces durante toda la noche. Y esto está en varios capítulos. Bueno, voy a mencionar las citas, ¿no? Es decir, ¿dónde está? En 3.21, en 4.42, en 5.16, en 6.12, en 9.18, en 9.28, en 22.32, en 22.41.45, etc. Es decir, ahí todavía es más. Vemos con cuánta frecuencia está hablando Lucas del Jesús orante. Jesús que está en oración al Padre. Y los discípulos han descubierto también que Jesús oraba por ellos. Ahí en los capítulos séptimo y cuarto. Y con respecto a, cuando ellos están así mirando, observando, porque observaban a Jesús en oración, Pedro y los otros perciben, sin lugar a dudas, esa relación del Hijo con el Padre, con su Padre. Y entran, ellos también, son entrados, son, por el mismo Jesús, hace que entren en esta relación. Viendo esta necesidad inextinguible, digamos, de Jesús, de sumergirse totalmente en su relación con el Padre, retirándose del mundo, ellos comprenden quién era verdaderamente Jesús, el Hijo, el Hijo. Y ya, claro, no hay mayor maestro, digamos, para aprender a orar que Jesús. Es decir, para eso también hay que volverse hijos de Dios. Y sacudidos nosotros, fuera de nosotros mismos, por el ruido, por el estrés de cada día, lo cotidiano, nosotros tenemos, sin lugar a dudas, una gran necesidad de ser renovados en nuestra relación con el Padre. Y eso lo hacemos en la Escuela de Jesús. Mirando, entonces, la oración suya, invitados a ser sus discípulos y a orar con Él. Es decir, entrando en esa intimidad, y en la intimidad que, digamos, se consigue a través de la oración, Jesús, como digo, es un maravilloso maestro de oración, pero Él enseña más, en realidad, por su ejemplo, que por grandes discursos. Y a sus discípulos no le da una enseñanza de grupo, no constituye Él una escuela, como pasaba con otros rabinos, ¿no? Él toma a sus amigos con Él, los deja entrar en su oración, y hace de ellos testigos. Les permite progresivamente verlo y escucharlo en la oración. Es decir, verlo como Él ora. Él es el ejemplo, Él es el modelo. Y ellos a veces no escuchan. Nada más que, en todas estas, una misma palabra que se repite. Y ese es casi un grito, ¿no? Padre, Padre. Eso es también típico de Jesús, ¿no? Cómo se dirige a Dios, Padre. En el Evangelio de la Transfiguración, como en aquel del bautismo, es justamente durante la oración de Jesús que el Padre habla y que el Espíritu se manifiesta. Porque dice, ¿no? La palabra que es, mientras que Él oraba, se abrió el cielo. Esto en el Jordán. Y el Espíritu ascendió, bajó la fórmula paloma y resonó la voz del Padre. Tú eres mi Hijo, muy amado, que hoy yo te he engendrado. Esto en 3.21. Igual sobre la montaña, ¿no? En la transfiguración. Durante, bueno, tomando con Él a Pedro, a Juania y a Santiago, se dirigió a la montaña para orar. Y ocurrió que mientras Él oraba, mientras Él oraba de nuevo, ¿no? El aspecto de su rostro se hizo otro. Y sus vestiduras de un blancor, de una blancura fulgurante. Y luego, vino una nube que los cubrió con su sombra. Y una voz salió de la nube diciendo, Este es mi Hijo, muy amado, escuchadlo. Es el elegido, dice, ¿no? Mi Hijo, muy amado, el elegido, escuchando. Es siempre, mientras Jesús está orando. Él le ha dado a esos tres apóstoles privilegiados el vivir, el escuchar e incluso ver la divinidad de Jesús, su gloria, que es idéntica a su ser hijo, no a su filiación. Él es totalmente hijo, el hijo. Y su oración se resume en una palabra, Padre. Padre. Pensemos, ¿no? Esa sola palabra, Padre, tiene una fuerza de oración única. Una sola palabra. Bueno, si me permitís, ¿no? Transponiendo las cosas, yo creo que poder decir, por ejemplo, solo Jesús, desde el corazón, lo puedo decir todo. Y esa sola palabra convertirse en una poderosa oración. Esa sola palabra. Porque con eso evocamos a la persona de Jesús, a su poder de Hijo y de Dios, del Hijo que intercede por nosotros, de Dios misericordioso. Y la voz del Padre, paralelamente, no hace otra cosa que apuntar quién es. Dicen decir quién es este Hijo bien amado, el muy amado Hijo. Y siempre, el Espíritu, digamos, emerge de esta relación. Ahí, bajo la forma de paloma en el autismo, o bajo la apariencia de una nube en la transfiguración, como en la anunciación. El Espíritu te cubrirá con su sombra, le dicen. Es el Espíritu Santo. Y que emerge ahí. Primero, esa llamada al Padre, y ahí, inmediatamente, emerge el Espíritu también. La Santísima Trinidad, la perfecta teofanía, esas dos teofanías, que son, teofanía significa manifestación de Dios, que se dan en el bautismo y en la transfiguración. Pero siempre está de por medio y como disparador, para decirlo de alguna forma, la oración, la oración de Jesús. Y Jesús nos vino justamente, diríamos hoy, en estos términos modernos, a entrenarnos en su oración, a educarnos, a hacernos participar del amor del Padre. En el fondo, desde cada hombre, emerge la cuestión que le hace el pedido, la pregunta, ¿no? Felipe, a Jesús. Cuando le dice, muéstranos el Padre. Y nosotros, no hay nada mejor para descubrir la relación de amor entre el Padre y el Hijo que la oración de Jesús. Aprender a orar consiste en entrar en ese amor que circula al interno de la Trinidad y que ha sido manifestado en Jesús de Nazaret y que están en el Espíritu Santo y dejarse habitar por el amor del Padre y del Hijo. Es amar como un niño, como un niño, Padre, en el nombre de Jesús, dame tu Espíritu, decía un místico. Y es lo que tenemos que decir nosotros porque él dice, aquello que pidáis, ¿no? Os dará el Espíritu Santo. Ayer creo que, bueno, en el otro audio comentábamos eso, ¿no? cuando terminamos en esos dos pasajes a propósito de la oración del capítulo 10 y 11, cuando el Señor dice a ustedes que son malos, saben darles cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre les dará el Espíritu Santo. que esto es propio además de Lucas, a nosotros sinópticos no está, que dice el Espíritu Santo a quien se lo pida, se lo pedís. Entonces, ¿qué es? Pedir como un niño, ¿no? Padre, Padre, en el nombre de Jesús, dame tu Espíritu. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.